Leónidas López o Antropos, Ostingil, Georgy ¡Atho, Mia! Valeria Arlidri esti, hafti, toz omento gignasiio eski, dioti ukentesa cines ala enti esparti iki. ¡Más deuda! ¡Himatia! ¡Himatia que hifásmata! ¡Himatia! O Odissex Himatiaopolis es ti. Himatiaopolis calite o anir os ta hifásmata que ta Himatia poli entiagora. ¡Madre mía! 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 ¡Madre mía!